En un lapso de poco más de cinco años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha integrado un acervo de 85 modelos tridimensionales del patrimonio arquitectónico, arqueológico e histórico del país, gracias a la implementación de la tecnología de escaneo láser 3D. De acuerdo con la institución, el propósito es generar una base de datos que sirva como referencia en proyectos de restauración, investigación y difusión de dichos bienes culturales. La iniciativa del proyecto fue desarrollada a través del Laboratorio de Imagen y Análisis Dimensional de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Tenemos una serie de posibilidades que la tecnología nos aporta para poder generar una difusión mucho mayor, un conocimiento mucho mayor y un registro detallado y certero de nuestro patrimonio. El siguiente paso es avanzar hacia la realidad aumentada. En un primer momento será con fines de difusión, pero al combinar estas tecnologías, modelos en 3D con realidad aumentada, se tendrá un gran potencial no solo en la difusión sino también en la investigación. Notimex Notimex